Este, respecto a la chica mexicana de la India, pues la semana pasada me estuvieron dejando mensajes de que la chica, pues como ya lo habíamos platicado en otro video, dejen su like si, donde están esos likes, a ver, díganmelo, este, aquí se llega y se deja su cuota. Eh, respecto a la chica mexicana de la India, bueno, pues, eh, se los estuve comentando hace como dos semanas, que al final la, los videoblogs se cayeron, eh, la monetización en YouTube, pues no está muy bien que digamos, y la situación, pues, está complicadita, ¿no? Para las personas que solamente se dedican a YouTube, pues la están pasando mal, eh, si no tienen otras fuentes de ingresos, normalmente, y la mayoría de las personas, este, y como les digo, este, la, la situación está complicada en YouTube, la monetización bajó, y para muchísimas personas que solamente se dedican a lo que es YouTube, y viven de la monetización, pues no la están pasando muy bien, esto no es un secreto para nadie, ¿no? La situación está complicada, este, las vistas no están bien, y muchísimas personas que se dedican a YouTube, pero tienen otras fuentes de ingresos, o tienen, por ejemplo, publicidad, o, este, YouTube es como, su canal, es como su medio, eh, por el cual se publicitan otras cosas que hacen, pues no la están pasando mal, y muchísimos YouTubers, bueno, pues, meten publicidad, hacen acuerdos, hacen campañas, hacen otro tipo de cosas, y, pues, al final, eh, aunque la monetización esté baja, pues, al hacer otras cosas, pues, no les va mal, ¿saben? La situación con las YouTubers que solamente se dedican a YouTube y viven de la monetización, pues, no le están pasando bien, la, la caída, aparte, dependiendo del nicho, pues, la caída es más abrupta o menos abrupta, ¿no? En el caso de los videoblogs, pues, sabemos que la caída ha sido abrupta, ha estado mal, bastante mal, sin embargo, este, de hecho, estaba viendo por ahí que esta chica, por ejemplo, la chica mexicana en la India, números más, números menos, este, cuando estaba con cien mil vistas por video, ochenta mil vistas por video, pues, andaba ganando de tres mil a cuatro mil dólares, hasta cinco mil dólares en un solo mes, eh, le pudo ir mejor, le pudo ir peor, pero más o menos sean los números ahorita, más o menos, este, cálculos, así, a bote pronta, así, este, dijéramos, cálculos chicharroneros, anda ganando entre mil a mil doscientos dólares, entonces, la verdad es que es, para el estilo de vida que tiene, para todos los gastos que tiene, que es, pues, la escuela de sus hijos, eh, la renta de su casa, el esposo, y, pues, ayudar a la suegra, y toda esta situación, pues, mil doscientos dólares, la verdad es que no es mucho, ¿no? Eh, dice, ya hay nueva fuente de ingresos, este, para allá voy, ah, ay, sí, su gran empresario la mantiene, este, no tiene por qué preocuparse, eso lo dijo, eh, eh, el flojete trabaja y es inversor, tiene socio, y ella no depende de YouTube, este, vemos, vemos, eh, feliz, sí, pero, eso es hobby, dijo ella, jajaja, ah, ochocientos dólares solo de la casa, ok, ochocientos dólares, sí, está ganando como mil, mil doscientos dólares, pongale mil quinientos por mucho, menos ochocientos de la pura casa, más la comida, más las escuelas de los niños, y toda esta, pues, mmm, pues no le está pasando muy bien, que digamos, la verdad, ¿no? Ay, por cierto, ya saben que aquí, me promociono descaradamente, el día de mañana, en el nuevo canal, este, les voy a subir un video, adivinen de qué, jajaja, les va a gustar, les va a gustar, yo lo sé, yo lo sé, les voy a contar todo lo que hay que saber de las criptomonedas, cómo funcionan, cómo se manejan, para que no les anden viendo la cara, y que nadie ande diciendo, uy, el gran inversor de criptomonedas, ahí les voy a contar absolutamente todo, las subidas, las caídas, cómo está el mercado de las criptomonedas, y ahí, ese video es súper informativo, de hecho, cuando lo estaba editando, me di cuenta que, o sea, la información la tengo en la mente, pero la tengo como, subió, bajó, bla, 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 y como que no tenía los datos duros, entonces, le metí como unos clips de audio, donde les pongo los datos duros de cuánto subió, cuánto bajó, y cómo se mueve ese mundo, para que no les vean la cara, y que no les anden diciendo, el gran inversor de criptomonedas, bueno, pues, no todo lo que brille es oro, eso ya se los he contado, ¿no? Así es de que, el día de mañana voy a subir el video, este, les voy a estar anunciando por las redes sociales, cuando lo suba, para que estén pendientes, si les interesa el tema, claro. Dice, ya, ya se postres, ya les contaron, ah, 500 dólares de la casa, sí, pues es que, vacas flacas, ya, sus postres y ingenio, para que no le digan que, para que no le digan que su esposo, el gran inversor de criptomonedas, criptomonedas, no, eso no funciona, pues, la verdad es que no, pero, eh, dependiendo, dependiendo para qué lo quieres, o sea, si te quieres hacer rico millonario con criptomonedas, como todo, este, no es del día a otro, y creo que, igual, y, eh, hay más probabilidades que compres un billete de lotería y te lo ganes a las criptomonedas, la verdad, porque está complicado, ¿no? Eh, pero ahí les voy a contar todo en el video. Ja, 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 aquí en Argentina con mil dólares vivo un año, ja, 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 estoy pensando en volverme youtuber, eh, bueno, bueno, dependiendo, ay, sí, las moneditas ya cayeron feo, horrible, este, pero bueno, mañana les subo el video y ahí les voy a estar contando en las historias o por, por aquí, por allá, en la pestaña de comunidad, les voy a contar cuando ya suba el video para que vayan a verlo. Mejor me voy al casino, por lo menos si no gano me divierto, exactamente, exactamente, pero bueno, este, los postres, gasta más, compra el sirope, la mermelada, el pan, las galletas, o, o sea, no hacen nada, ja, 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 ya mejor que ponga un puesto de shawarmas. Bueno, pues, este, dada esta situación, eh, que es época de vacas flacas y como les dije en el video donde hablamos de la caída de los videoblogs, pues al final la situación está complicada y, este, si no hacen nada para, este, pues para mover su canal, pues, este, la situación va a seguir así, ¿no? Así es de que resulta que en uno de sus videos, este, puso que está vendiendo postres, pues, sí, postres y está muy contenta. La verdad es que, por un lado, yo digo, pues, es una chica que al final no se queda de brazos cruzados, ¿saben? Eh, si bien, pues, ya sabemos la situación con el esposo, no hay que mencionarla de más, ya lo sabemos. Al final ella no es que se quede de brazos cruzados y siempre como que tiene esa garra de salir adelante y de hacer algo más. Eso, la verdad es que está bien y hasta cierto punto, pues, estando sola, estando al otro lado del mundo, estando, eh, pues, en otro país donde ni siquiera habla el idioma con tres hijos que mantener, pues, eh, hasta cierto punto es admirable de que no se quede de brazos cruzados. La situación no es eso, la situación es que siempre en sus en vivos, siempre en sus videoblogs, trata de, eh, mostrar una vida que, pues, al final de cuentas se ve a kilómetros que no tiene y, eh, y no es sincera, ¿no? Al final todo lo que se le ha criticado en este canal desde el principio es el hecho de no ser sincera, o sea, al final es, sí, la estoy pasando mal, se cayeron los videoblogs, todo esto, cuando, eh, estuve ganando suficiente dinero en YouTube, pues, en vez de invertirlo, viajé, hice muchas cosas, pero, pues, al final de cuentas, este, no tengo otras fuentes de ingreso, lo estoy intentando, está bien, está perfecto, muchas de nosotros haríamos eso, pero el hecho de que salga y diga que su esposo era un inversor de criptomonedas cuando las criptomonedas están en los suelos y, por el otro lado, que tiene 20 fuentes de ingresos, cuando no se ve, no se ve, esa es la situación y el hecho de que esté intentando salir adelante vendiendo gelatina, si ustedes quieren, pero lo está intentando, ¿saben? La, la situación aquí, pues, es el hecho de que mienta y que no sea sincera y no sea transparente con sus seguidoras, porque al final de cuentas, pues, los videoblogs se suponía que son eso, este, una persona normal, como tú, como yo, que nos muestra su vida, este, sin exagerarla, ¿no? Vamos para acá, que dice, eh, mejor me voy a, eh, en los postres gasta más, eh, dice, ya mejor que ponga un puesto de chaguar más, el refri lo abre y no hay comida y la critican por eso, eh, Firuz quiso vender Birjani y terminó regalándole, yo le aplaudo que le haga la lucha, sí, al final de cuentas lo intenta y no está mal, la situación es el que no sea sincera, esa es la situación. Eh, eso sí, la luchona es ella, pero se acostumbró a ganar bien, pero a todo dispara y a nada le atina. Al vago no se le dio vender Birjani. Sí, al final de cuentas, o sea, es lo que les digo, lo intenta y no está mal, pero el hecho es que no es sincera y, eh, también muchas de las cosas que ha intentado emprender, pues al final no les da seguimiento, entonces al no darle seguimiento, por ejemplo, la tienda de ropa. ¿Qué pasó con la tienda de ropa? Pues nadie sabe, de hecho, no sé ni siquiera si realmente existió esa tienda de ropa, ¿no? Eh, o que esa tienda de ropa realmente haya sido de ella, o sea, eh, también está con lo del Airbnb, se supone, pero pues también está como, ah, raro, raro, raro. Pero, eh, es muy echón así, la verdad es que sí, lo intenta, lo intenta, y eso es admirable, y eso está muy bien, pero el hecho de que mienta, eso es lo que no está padre, ¿no? Mientras no mantenga a sus otras hijas, mientras no mantenga a sus otras hijas, nunca le rendirá el dinero, lo malo es que lo intenta, pero no es constante, exacto, esa es la situación, que no es constante. Eh, mientras no mantenga a sus otras hijas, nunca le rendirá el dinero, sí, al final, pues esa es la situación, ¿no? Que, que lo intenta, y eso me parece súper bien, el hecho es que, pues que no mienta, y yo creo que si no mintiera, la gente le ayudaría más, pero el hecho de que siempre está con sus damas y diciendo, esto, y acá, y allá, es de, ay, Dios, es que como, como con la bolsa, ¿saben? Este, el hecho nunca fue, este, bueno, sí, un poquito reírnos de lo de la bolsa, porque daba risa la situación, pero, nunca fue como denostar que no fuese original, la situación era que estaba mintiendo y que se veía kilómetros que no era original, ¿saben? Esa es la situación. Dice, sacó la casa del socio, es una mansión, yo pienso que el feroz es empleado del señor, podría ser, no le da seguimiento a las cosas. Ay, hablando de eso, dijo que había incluido a todos en la limosna o donación, o sea, incluyó a las dos hijas del hombre, le creemos, creo que no, ay, no lo sé, no lo sé. Y, pues, esto es lo que ha estado pasando con esta chica, pues, vamos a ver, realmente vamos a ver qué es lo que sucede. Yo creo que parte de lo que le hace falta es un poco más de habilidades, habilidades que necesita desarrollar para, este, para que alguno de todos estos negocios le pegue, porque al final, este, siempre piensa como en changarro, ¿saben? Siempre piensa en chiquito, siempre piensa en pequeño y cuando esto no le va funcionando, bueno, pues, lo deja y empieza a hacer otra cosa y empieza a hacer otra cosa, pero no le da un seguimiento real. Entonces, tal vez, si desarrollara sus habilidades, pues, podría hacer algo más. Eso es lo que yo pienso. De hecho, este, también autopromocionándome en la próxima, como en dos semanas, les voy a subir un video acerca de ese tema que me pareció súper importante porque ya ven que en el otro canal estuve hablando acerca de la autoayuda y de todos los falsos gurús. Y si no han ido a ver los videos, ¿qué están esperando? Vayan a verlos porque están buenísimos. Y, este, y ese video ya lo grabé donde voy a estar hablando acerca de las diferencias de la autoayuda, que la autoayuda, pues, sí ayuda, como se los estaba comentando, pero una cosa es la autoayuda y otra cosa es el desarrollo personal. Una vez que tú desarrollas personalmente en cuanto a habilidades que necesitas para alcanzar una meta, es más probable que la puedas lograr. Obviamente, tienes que ser constante y toda esta situación, pero necesitas tener la base, que son las habilidades. Si no tienes la base, que son las habilidades, pues, podrás estar poniendo un changarrito, otro changarrito, otra cosa, otra cosa, otra cosa, y nada te va a pegar porque, pues, al final de cuentas, como base, no tienes esas habilidades que se necesitan para que, para tomar unas buenas decisiones y con base en tomar unas buenas decisiones, bueno, pues, ahora sí, el negocio o lo que sea que quieras emprender te funcione, ¿no? Pero eso va a ser como en dos semanas, porque esta semana hablamos de las criptomonedas, la próxima semana hablamos ahora sí de las sectas, que eso también quedó buenísimo, ya edité uno de los videos, este, ya estoy escribiendo los otros, y a la siguiente semana vamos a hablar acerca de las diferencias de la autoayuda versus el desarrollo personal. Dice... Yo creo que salió mal con la brasileña el café, aunque lo niegue. Dice que se fue a vivir a otro lugar y no es cierto, ahí está la cafetería. Ay, pues, es que a lo mejor la cafetería se quedó ahí y ella se fue a vivir a otro lugar. ¿Tú qué sabes? Diría ella, ¿verdad? Dice que la amiga de Brasil se fue a Itra, a otra ciudad, y allá abrió el negocio. Ay, Dios. Oh, qué buena información, Felicí. Eso es falso. Güita, lo que le falta es un poco de humildad y honestidad. Es soberbia y mentirosa. Sí, yo sé, yo sé que parte de lo que la termina hundiendo y hace que no conecte bien con su audiencia y con sus seguidoras es eso. Eh, no, ya regresó porque su hijo está asistiendo a la misma escuelita que iban a los hijos de ella. Ah, también dijo que su papi es de dinero. O sea, eso, qué interesante, güita, las criptomonedas. Sí, la verdad es que el tema está súper, pero súper interesante. Les digo, ya mañana subo el video. Opino lo mismo a la brasileña. Y, de hecho, el jueves, martes y jueves son los días que voy a estar subiendo videos en el otro canal. El jueves voy a estar hablando de una estafa que sucedió con las criptomonedas. No con las criptomonedas en específico, fue con un intermediario que es como una plataforma de intercambio de criptomonedas que fue en Canadá y, este, de hecho, hay una serie documental en Netflix. De ahí, de ahí tomé la investigación que también para que tengan mucho cuidado. Eh, dice, es que no quiero hacer esfuerzo. Ella viendo series coreana y Laragán viendo noticias todo el día. Ay, sí, me lo dejaron por ahí en un comentario. No recuerdo quién me lo dejó. De que ella se jacta diciendo que el esposo trabaja todo el día y que en un en vivo o en un video se le salió diciendo de, ay, es que todo el día ve noticias. Y ese, ¿y a qué hora trabaja? A ver, cuéntenme. Ella solita, ya saben, diría, Juan de Dios Pantoja el pez por su propia boca, boca muere, ¿no? Ella lo dijo, yo no tengo por qué andar inventando, ¿verdad? Y bueno, pues, esto es lo que les quería contar el día de hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Muchísimas gracias por haber estado en este en vivo. Eh, sí, dijo, voy a hacer una actividad con mis niños. Los deja patinando y dice que se va a ir a los deja a pintando y dice que se va a ir a ver series coreanas. Bueno, pues es que si ese tiempo lo invirtiera en otra cosa, tal vez uno de sus negocios no podría funcionar, ¿no? Pero bueno, este, eh, como les digo, el día de mañana voy a subir el video acerca de las criptomonedas. Les dejo un, una notificación en mi pestaña de comunidad cuando ya esté arriba para que vayan a apoyarme y le den muchísimo amor a esos videos que de verdad les estoy metiendo muchísimo, muchísima investigación, muchísimo empeño, muchísima edición, muchísimo todo. Y, este, y no sé si en esta semana voy a hacer otro en vivo. Este, no sé, no sé. Ahorita la verdad es que la polémica anda muy, muy tranquilita. Entonces, si hay algo muy polémico, igual les hago una voz en off. Ahí les voy a estar, este, comentando por lo pronto, vamos a dejarlos en vivo solamente una vez a la semana, que van a ser los días lunes y martes y jueves voy a estar subiendo videos a el nuevo canal. Muchísimas gracias por haberme acompañado y recuerden también que tenemos el grupo de Facebook, el Team Malpensados, y si la cuenta es nueva de reciente creación, no les vamos a aceptar. Esto ya fue una votación en el mismo grupo y la verdad es que somos muy desconfiadas. Somos Team Malpensados, entonces, si la cuenta la abrieron ayer o antier, no las vamos a aceptar. Este, no queremos infiltradas en el grupo. Este, muy interesantes los temas, muchísimas gracias. Me voy a poner al corriente porque me faltan ver algunos. Sí, están súper interesantes, no, machisme. Este, la niña incómoda con el tío Chacha, oh, Dalai Lama y Malayo, y ella como si no fuera con ella. Ay, sí, me estuvieron dejando también en los comentarios que eso se vio en un video de que la niña se veía súper incómoda. Ah, y la niña ya, ayer con el hijab y yo así de, es en serio, pero bueno, ese es otro tema para otro día, largo y tendido. Eh, no se vayan a dejar, no se vayan sin dejar su like, no sean codas. Exacto, exactamente, no va, no se vayan sin dejar su cuota. Aquí se llega y se deja la cuota. Te voy a extrañar. Dalai Lama y Malayo, jajaja. No, voy a estar activa, voy a seguir activa, este, por Facebook. Estoy tratando de subir Reels. No los estoy subiendo diario, según yo iba a subir uno diario. No lo logro, la verdad. Pero estoy tratando de estar activa en Facebook. De hecho, por eso es que no estoy tan activa como estaba antes en este canal, porque estoy tratando de diversificarme, porque al final de cuentas, pues sí, toda la caída de los contenidos en internet también nos pasó factura. Y al final, bueno, pues estoy tratando de hacerlos en vivos, este, una o dos veces por semana. Por el momento se quedan una vez por semana. Estoy, estoy, la verdad es que sigo haciendo pruebas. O sea, todavía no sé qué es lo que funciona más ahorita. Por el momento voy a estar haciendo un en vivo a la semana, los días lunes, martes y jueves. Estoy subiendo videos al nuevo canal y en Facebook estoy subiendo este Reels, en Instagram y en TikTok para este, pues diversificarnos, porque este, esto de YouTube solamente nomás no da, eh, la verdad. Pero bueno, pues es parte del show y al final de cuentas, como ustedes saben, pues no solamente me dedico a esto, aparte tengo otras cosas, entonces pues estoy tratando de ver de qué manera no estoy tan saturada y puedo hacer más cosas, ¿no? Este, ya lo dejé. Sí, chicas, hay 93 mirando y solo 43 likes. ¿Dónde están sus likes? A ver, cuéntenme. Eh, Himalayo, ¿cómo dice grullón? Ve el canal de un tipo Radio Mojarra. Yo ya puse mi like, eh, a ver quién faltamos. Sí, tú muy bien, muchísimas gracias. Ya lo dejé, muchísimas gracias. Y bueno, pues como les digo, por el momento nos quedamos así. Este, muchísimas gracias por haberme acompañado y nos vemos la próxima semana, el próximo lunes en otro en vivo. Y este, en la semana, pues si hay algo muy polémico, les subo una voz en off. Y si hay algo súper polémico que revienta, pues nos conectamos a un en vivo. Ay, Wita, no me he dado cuenta que tienes 35,700 suscriptores. Qué padre. Sí, muchísimas gracias. La verdad es que el canal sí va creciendo, este, pues un poco lento, pero al final, como les digo, o sea, lo de los suscriptores es lo último que me preocupa. Me, me, me preocupa más y me gusta más que haya personas en este en vivo y que estemos interactuando a el número de suscriptores, la verdad. Este, dejen su like. Buenas noches. Ahora sí, me despido porque llevo media hora despidiéndome. Nos vemos. Adiós, chat. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Adiós, chat.